Continúan las protestas en Perú, que de hecho ahora se centran en su capital. En Lima, miles de personas comenzaron a llegar específicamente desde el sur del país hacia la capital. Y estas protestas se van a extender hasta el jueves, con la consigna que se vaya la presidenta Boluarte. Así exigen los manifestantes la renuncia de Boluarte en una de las protestas que es denominada la Toma de Lima, desafiando una vez más el estado de emergencia. La policía elevó esta semana la vigilancia de las carreteras de ingreso a Lima, tras la partida desde distintas regiones del interior del país en buses y camiones, con manifestantes hacia la ciudad, que ha suspendido sus festejos por los 488 años de su fundación el 18 de enero. Es importante recordar y repasar cuáles son los reclamos que se llevan adelante por parte de las personas que se congregan en estas manifestaciones. En primer lugar, el cierre del Congreso, una nueva constitución, elecciones generales anticipadas rápidas y la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien, recordemos, fue destituido y arrestado el 7 de diciembre, tras intentar disolver de forma ilegal el Congreso. A partir de allí, bueno, toma el poder la que era en ese entonces su vicepresidenta. Hablamos de Dina Boluarte, que ahora es la presidenta del país y también exigen la renuncia de ella. Al menos 42 personas han muerto tras más de un mes de protestas. Otras, 8, han fallecido en accidentes de tránsito relacionados con estas manifestaciones. Boluarte, que ha pedido perdón por las recientes víctimas y reafirmado que no va a renunciar, amplió la semana pasada por 30 días, más el estado de emergencia para Lima y las regiones de Puno, Cusco, que han sido foco de las protestas. ¡Gracias!